Bienvenidos a TradingBot, señoras y señores. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por fin, aunque parezca mentira, a mí, yo amo donde estoy, amo donde estamos acá trabajando en la oficina y todo. Está súper bien volver acá porque me siento de nuevo así en todo el máximo esplendor del tema del trading. Entonces, ¿qué ha pasado con Bitcoin específicamente? Porque vimos que retrocedió bastante, lo volvió a subir, que podemos esperar la gente y siempre tiene tema con Bitcoin. Y es algo que yo siempre digo dentro del VIP a la gente en general, tradear y entender qué pasa con Bitcoin específicamente es un poco más difícil que revisarlo con otras monedas. ¿Por qué? Porque Bitcoin a veces dicen que hace lo que quiere, que no respeta nada. Y no específicamente eso con Bitcoin, sino que lo que pasa es que es una moneda un poquito más manipulada y hay que tener mucho cuidado. Si se puede predecir, si se puede analizar con análisis técnico, por supuesto que es posible. Se ha demostrado, lo hemos visto acá, lo hemos visto en DigitalBot también. Nuestros análisis están muy precisos, pero es más difícil que hacerlo con otras monedas porque su acción de precio es un poco más compleja. Pero no te preocupes que para eso estamos acá, para reducir tu curva de investigación, para que puedas formar tu propio criterio y para que puedas aprender con nosotros específicamente. Vamos a empezar con el Crypto Fear and Greed Index. Vemos que esto está en 15. Se ha mantenido en esos rangos. Lo más alto que estuvo fue la semana pasada. En 18 no revisamos esto hace bastante tiempo, pero es muy importante. Seguimos igualmente dentro de la zona de Fear. Si no estábamos asustados, no hemos estado neutrales ni en codicia. Hemos estado o muy asustados o asustados. Pero el mercado ha estado asustado. Esa es la conclusión. Vemos también que en CryptoQuant actualmente nos dice que la posición de los mineros ha estado holdeando. Que bastante gente toma esto como una métrica positiva, pero en realidad no debería ser tan considerada positiva. Sí, momentáneamente no va a ser algo malo o a corto plazo no va a ser algo malo para el precio. Pero si no están vendiendo ahorita no significa que no vayan a vender más luego. Y cuando vayan a vender más luego es cuando van a vender más fuerte porque ahorita no están vendiendo. Y eso es lo que en realidad tiene que pensar si tomarse esta métrica. Entonces a corto plazo tú puedes decir, sí, perfecto, chévere. No están vendiendo los mineros. Entonces podemos esperar que Bitcoin quizás intente subir un poquito más sin ningún problema. Y estás en todo lo correcto, hermano. Estás en todo lo correcto. El problema va a ser cuando venga y empiecen a vender fuertemente porque no es que los mineros pasan de no vender nada, o sea, de estar holdeando a vender poquito a poquito. No, ellos pasan de holdear a vender masivamente. Entonces ahí es cuando se pueden ver movimientos bastante bajistas. Pues no, pero terminando de ver todo lo que veíamos acá, específicamente hoy fue un movimiento, un día con mucho movimiento, con mucha volatilidad. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué pasó? Pero, pues bueno, para las personas que no ven esto, que no han visto, pues todo esto de aquí. Todo, todo, todo esto de acá. Hubo fundamentales muy importantes. Vimos que el Banco Central canadiense estableció tipos de intereses, subió bastante los tipos de intereses. Vimos que el IPC, el índice de precios al consumo o al consumidor dentro de Estados Unidos, sigue subiendo. Eso significa que la inflación no ha parado a pesar de toda la subida de tipos de intereses que han estado haciendo. Bueno, un sinnúmero de fundamentales muy, muy, muy importantes, como podemos ver acá está el tema del IPC. Acá vemos la decisión de tipos de intereses, la pasaron del 1,50 al 2,50%. En realidad, los países no les está yendo nada bien, Europa tampoco. Por eso la del 21 de julio, que es la siguiente reunión del Banco Central Europeo, en la que decían tipos de intereses que lo más probable es que hagan es subirlos. Vamos a esperar movimientos muy interesantes y eso es lo que nosotros tenemos que calcular acá con Bitcoin. ¿Por qué? Para las personas que se familiaricen un poco con esto de aquí y pues tengan experiencia y pues sigan el canal desde hace bastante tiempo y sean fieles seguidores al canal y si en realidad se acuerdan de esto es en los comentarios abajo para ver si les regalamos una beca porque si se acuerdan realmente de cuándo fue la última vez que vimos este patrón es porque son muy, muy fieles seguidores al canal y no solo fieles seguidores al canal sino que realmente entienden y ven y tratan de comprender lo que nosotros hablamos acá y no solo vienen acá a copiar una entrada o una señal, no es eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta señal, bueno, esta señal no en realidad, este patrón que habíamos visto que se llama Bear Flag lo habíamos visto en movimientos anteriores de Bitcoin también, específicamente en esta zona de acá por el mes de marzo, que era cuando todo el mundo se veía diciendo que Bitcoin se iba a ir a 100 mil dólares y que por acá casi me tumban el canal de las megaputeadas que me pegaron en los comentarios disculpen la palabra, pero esa fue que me decían que Bitcoin nunca se viera a los 22 mil, peor a los 19 mil, etc. Por esta zona estaba pasando esto, este Bear Flag, rebotando hacia arriba, rebotando hacia abajo y luego, ¿qué pasó? Rompió hacia abajo, porque esto es un Bear Flag Así como hay un flag, la gente está muy acostumbrada a solo escuchar de flags alcistas pero no es el único tipo de flag que existe, también existen flags bajistas, que ya lo hemos hablado El flag alcista es cuando el precio pues viene y sube y luego pues empieza a hacer este movimiento así y luego vuelve a explotar hacia arriba, eso es un flag alcista Sin embargo, también existen flags bajistas, así como hay del uno, hay del otro sino que este se da al revés, el flag no se da de esta manera y luego sigue subiendo sino que este flag se da como que de esta manera, empieza a hacerlo así y luego baja Entonces es un flag con, por así decirlo, con la bandera hacia la izquierda Y eso es lo que vimos que pasó acá Vimos que pasó acá específicamente Vimos aquí, ahí estuvo el Bear Flag que fue lo que acabamos de marcar y luego bajó bastante, bastante, bastante Lo mismo estamos viendo acá que quiere estar haciendo Bitcoin Entonces, ¿qué confirmación podríamos esperar para ver si realmente esto ocurre? Actualmente Bitcoin chocó con esta zona roja de acá que se encuentra entre la zona de los 19.256,33 y 18.806,89 que es una zona de alta demanda Cuando el precio toca estas zonas, como podemos ver por acá por lo general ha rebotado bastante fuerte Entonces, en caso de que Bitcoin venga y cumpla este escenario de que venga la parte superior del Bear Flag a tocar esta parte de acá que al mismo tiempo es una zona de alta oferta y luego venga y venga hasta acá abajo y logre romper esta zona de aquí esta zona roja que acabamos de ver ¡Boom! Lo más probable es que el precio quiera hacer o tenga intenciones de hacer algo parecido a lo que ha hecho previamente que es bajar en aproximado casi un 32, un 35% tomando una media casi en el 33% ni para ti ni para mí, como dicen por acá en mi país estaría mandando Bitcoin casi a la zona de precio de los 15.000 dólares si es que no es un poquito más ¿Por qué? Y por eso nosotros tenemos marcadas estas zonas de aquí específicamente las fechas del 21 de julio y del 27 de julio porque ya las ballenas se lo van oliendo siempre le hemos dicho a las ballenas ya saben que el precio va a caer saben que el 21 de julio lo más probable es que el Banco Central Europeo vaya a subir tipos de intereses para las personas que no saben que el Banco Central Europeo o un Banco Central suba tipos de intereses hace que haya de cierta manera menos dinero fluyendo en la economía y es una medida contractiva que se hace por lo general para frenar un poco la inflación frenar un poco la deuda bueno, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto? Cuando pasa esto por lo general los mercados bursátiles no les va bien no tienen buenos rendimientos y eso por supuesto también se ve reflejado dentro de las criptomonedas entonces ya las ballenas vieron que los reportes de hoy que tuvo Estados Unidos de la inflación no ha parado en lo absoluto solo ha subido incluso muchísimo más y estamos viendo inflación que no hay desde 1981 hace bastante tiempo entonces ellos ya se van preparando y por supuesto ellos no van a esperar no van a dejar que el precio de Bitcoin se quede en esta zona de aquí y que baje muchísimo más no, a ellos no les va a interesar ellos van a empezar a comprar ahorita van a empezar a manipular el precio para hacerte creer que lo peor ya pasó para que venga el precio a buscar esta zona de aquí y todo el mundo esté comprando, comprando, comprando entonces el precio llega a los 22 mil dólares y todo el mundo está todo de mundo ya pasó, ya las noticias ya se dieron ya en esta bajada acá fue que vimos que Bitcoin sufrió ahorita solo queda subir y de la nada, desde acá te bajan todito esto hasta la zona que habíamos visto que está acá entonces obviamente les sirve ¿por qué? porque todo lo que acumularon dentro de esta zona actualmente les da casi un 20% de profit hasta la zona de acumulación de arriba que es la zona específicamente de acá y luego el precio retrocede todo lo demás pues no recordemos que igualmente Bitcoin tiene aún toda esta zona de liquidaciones acá que tiene que tomar esta zona de órdenes abiertas si bien chocó con el borde recién solo chocó con el borde de esta zona de aquí pero no ha tomado como tal posiciones de esta zona de acá entonces hay que estar muy muy pendientes de eso porque esa es una zona que Bitcoin lo más probable es que vaya a ir a buscarla en conjunto con esta parte superior del Bear Flag para luego liquidar todas buscar liquidez dentro de esas partes liquidar posiciones y luego pues ya con toda la seguridad del mundo quizás por el 21 o el 27 de julio en estas fechas importantes que tenemos reuniones de bancos centrales el precio tenga esa excusa esa excusa de decir ah mira es que justo las ballenas más que nada digan ah mira es que justo pues subieron tipos de intereses entonces a eso se debe pues no es que nosotros manipulamos el precio sino que hubo fundamentales que hicieron que el precio del Bitcoin cayera y eso es lo que te hacen creer espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy no olviden dejar su like suscribirse ah no disculpen disculpen falta revisar algo muy importante tenemos que ir a la parte de 4 horas yo ya estaba cerrando acá y tenemos que revisar algo muchísimo más tenemos también esta parte de acá de la resistencia de los 21.489.84 que es una zona previa que tenemos que ver entonces cuando veamos que el precio llegue a esta zona y logre consolidarse por encima es decir que cumpla este escenario de acá que venga y suba y quizás rechaza por aquí un poquito pero luego logra consolidarse por encima aquí es cuando nosotros ya podemos ver que efectivamente quizás se vaya a cumplir este patrón de Bear Flag pero si a ti no te interesa mucho el tema de estar este muy pendiente de la computadora en realidad no tienes mucho tiempo de estar prestando la atención a lo que pasa con el mercado y simplemente te interesaría que dejar tu capital en alguien que tenga de confianza que esté en una plataforma de confianza pues para eso tienes PrimeXBT en la sección de PrimeXBT de CopyTradings puedes hacer todo esto acá específicamente en estrategias de CopyTradings que yo sé que les debo ese video de estrategias de CopyTradings y lo más probable es que entre esta semana las siguientes se las traiga sino que pasó todo el tema del evento en Panamá yo juraba que sí iba a poder grabar allá Trading Boss pero créanme que el tiempo no daba para nada a lo mucho nos daba para grabar Digital Boss cosas súper importantes y luego ya nos tocaba volar hacia otro lado más pero les tengo bastantes videos pendientes ahí bastantes cosas nuevas que les quiero traer también acá al canal y las tienen ahí incluso también tienen abajo dentro del link dentro de la descripción tienen el link de Delta un exchange muy muy bueno para las personas que están acá que yo conozco ciertas personas que acá están viendo el video de Trading Boss y son personas que tienen muchos conocimientos avanzados en el tema del trading entonces acá Delta es un exchange que te da un sinnúmero de cantidades de órdenes tienes Stop Market Stop Limit Trading Stop Take Profit Market Take Profit Limit te da una cantidad de opciones increíbles para poder traerles incluso no solo te da opciones sino que te da la opción de opciones específicamente para poder traer spreads también y pues más que nada si te interesa el exchange y todo lo demás mientras más lo utilices más ofertas te van a dar y la más interesante de todas es que incluso si llegas a holdear 2500 detos que es la token del exchange te pueden dar te pueden premiar con Zero Fee y Drawals mediante la red ERC20 que si bien ya ahorita está un poco más barato quizás a ciertas personas que operan mucho en la red ERC20 estar pagando comisiones de 5 dólares 6 dólares cada vez que quieren sacar dinero quizás no le conviene mucho pero bueno todos esos beneficios los tienes acá abajo en la descripción para que los puedas revisar ahora sí nos vemos el día de mañana con mucho más análisis técnico y con una actualización del mercado espero que les haya gustado el video chao se me cuidan gracias